...son parte importante de la cultura nacional. Sus ritmos y tradiciones se han repasado desde la ciudad de Isabel Ezequiel. El baile para el pueblo de Mancuches, como para la mayoría de los pueblos originarios de América, tiene un carácter ritual de armonía entre el hombre y su entorno, uno de los principales testimonios de su movilidad en el pueblo. Esto es lo que el grupo de poderados del pueblo básico nos presentará a continuación por el tema Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso Sinfonía en Reverso Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. Sinfonía en Reverso, a cargo de la profesora Ruth Albaiza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!